¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? No sabe la cantidad de información que tenemos hoy. Obviamente están todos nuestros columnistas. Está Diego Lagen Internacionales, está Willy Laborda en el tema económico, está el doctor Sin en el tema salud y vacunación, etcétera, etcétera. Está el doctor Yesi con todos los temas judiciales. Obviamente tenemos mucha información judicial que tiene que ver no solamente con el tema vacunas, sino también con detalles del fallo de ayer contra Lázaro Báez que le pega en la línea de flotación, sin dudas, a Cristina Fernández de Kirchner. Y está Silvia Mercado con toda la información política. Gracias, Silvia, por estar. Les quiero contar un par de cosas, un par de cositas. Hoy el presidente de la República, en realidad ayer en México, habló otra vez muy enojado y habló de una guerra de cínicos, que había en la República Argentina una guerra de cínicos. Yo lo que digo es que para que haya una guerra tiene que haber dos bandos, ¿no? Si el presidente considera que hay un bando de cínicos frente a él contra el gobierno, indudablemente también hay cínicos del gobierno. ¿Me explico? Entonces, me da la sensación que el presidente ha admitido que desde el gobierno, yo no sé si desde la presidencia, desde el Instituto Patria que maneja Cristina, hay cínicos. Yo estoy convencido que sí, cínicos. Hace rato y hace años que son los kirchneristas. Cuando uno busca en el diccionario la palabra cínico o cinismo, es muy claro, dice, desvergüenza en el mentir, les cabe perfecto, impecable. O en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables, les cabe perfecto. La segunda excepción es impudencia, les cabe como anillo al dedo, y obscenidad descarada. Es lo que también tiene el gobierno, ¿no? Una obscenidad descarada con este tema, por ejemplo, de las vacunas. Cuando uno busca los sinónimos de cinismo, también cada una de esas palabras les cabe como anillo al dedo. Impudicia, impudor, desvergüenza, procacidad, descaro y desfachatez. Así que si hay una guerra de cínicos y enfrente tiene a cínicos, el presidente admite que ellos también son cínicos y les cabe cada una de estas palabras. Ese es uno de los puntos. En el otro punto, estaban leyendo hoy un contundente editorial. A ver si me pueden bajar un poquitito el retorno aquí en el piso, que tiene un rebote muy, muy, muy grande. Por favor. Contundente editorial del Washington Post sobre la situación de la República Argentina. Willy, ¿lo leíste? Sí, sí, tremendo, contundente. Es tremendo. Tiene dos o tres frases que son brutales. Dice, la Argentina tiene el problema más serio del mundo. Ningún país podría encontrarse en su camino con una dificultad mayor. Demás naciones pueden tener inconvenientes de distinta índole. Pero ninguna padece el nivel de dilema que tienen los argentinos. El país se angustia por lo que prefiere. Entonces después el artículo sigue hablando y se pregunta, ¿y cuál es esa maldita preferencia que tienen los argentinos? ¿Qué es lo que los argentinos secretamente prefieren y contra lo que luego se enojan cuando efectivamente esa preferencia se materializa? Bueno, esa preferencia no es otra que la pobreza. Los argentinos prefieren la pobreza. Por supuesto no van a admitirlo a viva voz. Los argentinos, de hecho, viven enojados contra la pobreza, o al menos eso dicen. Es tremendo cómo nos ven en el mundo, ¿no? De esta manera. Y la verdad, de alguna manera, tienen razón. Uno de cada dos argentinos es pobre en este país. Seis de cada diez chicos entre cero y diecisiete años es pobre en este país. Usted imagina, sinceramente, que en los próximos años acomodamos un gobierno que está enamorado de los pobres, tan enamorado de los pobres que los multiplica. Cristina se enamora de los pobres, Alberto se enamora de los pobres, los multiplican. Es más, Alberto, no sé si ustedes se dan cuenta, lo que pasa es que, claro, en el medio de la pandemia y en el medio de todos encerrados y en el miedo al bicho este asqueroso chino, llegó a decir una frase tremenda. Dijo, a mí qué me importa diez por ciento más de pobres. Lo dijo con una ligereza, con una ligereza. No me importa diez millones más, diez por ciento más de pobres. Bueno, tremendo el artículo de Washington Post. Sí, sí, bueno, y va en línea con lo que es que no le interesa bajar la inflación. Digamos, un gobierno que vos escuchaste alguna vez un plan antiinflacionario en este gobierno, nada, cero. Y recordemos, la máquina de generar pobreza precisamente es la inflación. Claro. Cómo el salario cada vez se derrite frente al aumento de los alimentos. ¿Vos escribís, Diego, para el Washington Post? Sí, sí, escribo para el Washington Post y muchas veces tengo que explicar lo inexplicable, Edu. Te juro que tengo que explicarle a mis editores lo absolutamente inexplicable. No entienden, ¿no? Y pará, te aclaro una cosa. Los editores de América Latina son leyendas que estuvieron años en el periodismo internacional, vivieron en Argentina y cubren desde Miami. O sea, no es un... hablan español. Quiero aclarar que no es una persona desconectada de nuestra realidad, cien por ciento. No puedo explicarlo. Bueno, otro tema. ¿Usted puede creer? Yo a veces no entiendo algunos cráneos que están en el gobierno, ¿no? Mira que están pensando en cosas. Yo creo que con esto que le voy a comentar, Argentina despega definitivamente. Impresionante. Atención que a partir de ahora usted va a tener que sacar el registro de automotor, el registro de conducir, en cualquier parte del país. Y ahora, dice la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dispuso, esto salió en el boletín oficial, dispuso que para obtener la licencia de conducir en el país se deberá completar un curso con perspectiva de género que tendrá temáticas como el patriarcado, el acceso y la participación de mujeres en el sector del transporte. Uno va a tener que dar en el examen para que te den, si reprobás esto, no te dan el carnet, no podés conducir. Yo la verdad no entiendo qué tiene que ver el culo con la autopista. Pero bueno, qué sé yo, la verdad no entiendo qué tiene que ver el carnet de conducir con, por ejemplo, el androcentrismo. Usted va a tener que aprender lo que es el androcentrismo y va a tener que dar seguramente examen de eso. Va a tener que saber algo sobre el sexismo, sobre el patriarcado, sobre la discriminación positiva, sobre la... Mire, si llega a reprobar con este tema que le voy a contar, orientación afectiva, erótica y sexual. Si usted no responde bien sobre este tema, seguramente no le darán la licencia de conducir. No, sin dudas es un gobierno, esto la verdad Argentina despega definitivamente. Me voy al móvil, Diego Lewen, con el corte piquetero de todos los días.